¡Codo! 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 ¡Cambia! ¡Cámbialo! ¡Fíjate! ¡Cambia! ¡Ahora sí viene la V! ¡Ven! ¡Vale! ¡Auuuh! ¡¿Qué pasó?! ¡Cambia! ¡En el siguiente eh! ¡Mirate va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quedo! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambio! ¡Va! 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 ¡Ahora sí va! ¡Auuuh! ¡Va! ¡Va! ¡Cambia! ¡Que se repita toda la clave! ¡Va! ¡Eso! ¡Fa! ¡Cambia! ¡Fa! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¡todo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Queda!